Si quieres escuchar música urbana Si quieres vacilar en la web con tus manos Va a dar videos underground de puro flow Esta es tu primera opción Entra a la página elcorillobe.com I, 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 U, I Entra a la página elcorillobe.com I, 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 U, U Tu cuerpo es inepidemia Yo no la puedo matar Tu cuerpo quiero Te volaste a la cama Hasta por la mañana Vete y tu cuerpo Vete a mí Y que me muero por verte Y tu cuerpo caliente Me vuelve loco a mí Vete a mí Que me muero por verte Y tu cuerpo caliente Me vuelve loco a mí Y yo quiero tenerte Junto a mí Nosotros viajaremos Vete a mí Devorarte la oscuridad En la intimidad Y yo quiero tenerte Junto a mí Nosotros viajaremos Vete a mí Devorarte la oscuridad No lo vienes más No lo vienes más Como gringo nadie se lo hará Pídeme a mi padre Pídeme a mi padre Pídeme a mi padre Pídeme a mi padre Hacerse día De la oscuridad Por una viejosa En el viejo agua Pídeme No te voy a dar Te voy a chorar Como nadie lo hará Vamos a terminar En la orilla del mar Todo día De ser la bola Como social Vete nena Vete nena Ven por mí Ven por mí Yo, yo, yo Y yo Quiero tenerte Junto a mí Nosotros viajaremos Vete a mí Devorarte la oscuridad En la intimidad Y yo Quiero tenerte Junto a mí Nosotros viajaremos Vete a mí Devorarte la oscuridad No lo vienes más No lo vienes más Ya me conociste Pero, ¿por qué jamás estoy peleándolo? Dice Mami, desnúdate No lo pierdes más Yo sé que tú quieres Déjame conocerte La luna no se va Yo sé que tú quieres Ni hay que creer Mami, no lo pierdes Déjame conocerte Hay conocerte Vete para siempre ¡Venga, amigo! Esta cura, sube la temperatura Espectacular, que usted te figura De pura locura Grave pasión Se viste Si viste se vía de nada No lo échate pa' acá Que contigo se ve en un viaje Interesante Apasionante Mami, desnúdate No lo pierdes más Yo sé que tú quieres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu rato una noche más Yo sé que tú quieres Siempre quieres Estar chura Sube la temperatura Estar churras Yo sé que tú quieres Es mi cura De ser un senso Pura locura Grave pasión Se viste Es mi cura Sube la temperatura Vete a tu labio Es mi cura De ser un senso Pura locura Grave pasión ¡Algayó! ¡No quiero la recuerda! ¡Vamos! ¡Mucha bendición este año que viene! ¡Que siempre lo bendiga! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! 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 En la web, ¿cómo la ves? Anda con mi combo activo, tú de revés Te transporta a la calle y te quita el estrés La mejor página